A parte de pintar una de las grandes satisfacciones que tengo es poder llegarle a la gente con lo que hago y que les guste y quieran tenerlo Yo soy Esteban Ocampo, artista visual Yo pinto de fotografía pero pienso que la figuración y la abstracción pueden ir de la mano. La pintura para mí es infinita. La figuración es fundamental en mi obra pero creo que la abstracción la puede complementar. Yo lo que busco es una imagen que funcione. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!